Música Y hola que tal gente guapa, gente bonita, bienvenidos a un video mas en el canal Bienvenidos a todas aquellas personas que están viendo este video desde algún lugar del planeta En serio estoy muy emocionado de que estén todas aquellas personitas viendo este video Muchas muchas gracias, te lo agradezco Y bueno amigos, el día de ahora vamos a estar presentando el nuevo artículo que van a meter en Fortnite Que es la hoguera o la fogata Más conocida aquí en México como fogata, pero es lo mismo, hoguera y fogata Quiero mencionar que, como todos sabemos, los desarrolladores de Fortnite se llaman, que son Epic Games Epic Games nos tiene acostumbrado a juegos grandiosos como Gears of War Uno de ellos es el grande éxito que es Gears Y pues bueno, sabemos que Epic Games lo va haciendo poco a poco mucho mejor Porque nos demostró que un juego gratuito como Fortnite Viera a tener un auge increíble Una influencia muy muy espectacular que fue en el 2017 Y me atrevo a decir que en el 2018 nos va a traer con más sorpresas Y un mucho 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 más avanzado multijugador con nuevas cosas Y en serio un aplauso para estos desarrolladores Porque saben cómo tener al público, a sus fans aquí contentos perfectamente Como yo Yo estoy muy 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 contento con lo que han logrado en Fortnite Y bueno, a lo que viene en este video es a analizar lo que es el nuevo ítem Que todavía no sale, salen algunos días Próximos Perdónenme Estoy un poco enfermo Todavía, bueno no todavía, de nuevo Y bueno, salen algunos días lo que va a ser la fogata Y esta fogata va a tener una función para curar salud en Fortnite Viene muy 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 bien para lo que es el modo escuadrón Porque supongamos que tú tienes una fogata Entonces tus amigos están todos bajos de vida Entonces tú colocas su fogata Y esta va a ser una función de curarte la vida A lo que mencionan va a ser un... Como... Por tiempos Bueno, no por tiempos Más bien que va a ir curándote la vida poco a poco Yo lo asimilo mucho a lo que es la función del sorbete Que lo ingieres Y va subiéndote el escudo o la vida poquito a poquito Entonces supongo que así va a ser la fogata Y va a venir muy muy bien para lo que es el modo escuadrón Mucho, muchas cosas vienen para Fortnite Una de estas cosas es la fogata que viene muy bien En serio estoy muy contento que Epic Games está llevando muy 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 en serio este juego Yo sé que en el 2018 nos esperan muchas cosas Pero bueno, lo que estoy desviendo un poco Obviamente van a tener en el canal un video de la fogata Donde vean como se implementa y un poquito de mi opinión ya usándola Espero poderlo subir pronto Y bueno, también quiero platicarles de algunas otras cositas Que sabemos que Epic Games acaba de meter lo que es la pistola silenciadora Que es una pistola, es una pasada Es una verdadera belleza Porque baja mucha vida Y es silenciadora Obviamente no te escuchan Entonces, no sé Muchas personas se están quejando Para mí la verdad está muy muy bien Pero obviamente está muy chetada Entonces supongo que en el siguiente patch En la siguiente actualización Le van a bajar un poco esta arma Para que pues esté un poco más equilibrado Y para que todos los jugadores que están inconformes Pues estén contentos Otra de las cosas que ha puesto Epic Games Y no sé si todos los jugadores lo sepan Es el Es el El encontrar arbustos O sea De ese ítem Donde te puedes convertir en un arbusto Bueno, no te conviertes Más bien te pones como el traje del arbusto Antes era muy muy difícil encontrarlo Y ahora es un poquito más fácil Entre ellas que también hay Subfusiles con silenciador Y que las trampas tienen una función mucho mejor A anteriores versiones Donde obviamente tienen un poquito de fallos Entonces esto habla muy muy bien De Epic Games y de Fortnite El futuro de Fortnite Entonces En serio estoy muy emocionado Este juego tiene mucho futuro Yo sé que ya lo estoy repitiendo Pero Es una belleza Es una belleza Y todos aquellos que digan que no Pues Cámara No sé Váyense por allá lejos Entonces Espero que les haya gustado mucho este video Y también dejar su like Favoritos Compartelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras cabrón Pero ayúdame que este video Veamos jugadores Y que sepan que Estamos dando una opinión Muy sexy De lo que es Fortnite Y su futuro Y acabo de presentar Lo que es el nuevo Item que va a salir Y obviamente va a estar en el canal Entonces chavos Los veo en el campo de batalla Cuídense mucho Hasta la próxima Bye Bye Chau ¡Suscríbete!